... Interpreto a un mando de la empresa. Es el director de comunicaciones que tiene un amigo bastante reaccionario. Y cuando ve la reacción odiosa de Santini, de Pardier, en relación con la recién descubierta homosexualidad del personaje... ...de Daniel Othiel, se dice a sí mismo... ...a este hay que darle una lección. Así que se alía con otro compañero y empiezan a darle, muy fuerte. La trama del guión, como todas las de Francis Weber, está magníficamente construida. Además tiene escenas de una comicidad irresistible. Los diálogos son tan buenos que, aunque es difícil decirlos, es una suerte contar con ellos, porque... ...si las situaciones son buenas y los diálogos excelentes, ¿qué más se puede pedir? Así que no te puedes equivocar. A pesar de ser difíciles, es curioso. Mieres a los demás, que están remando, para llegar. Y te dices a ti mismo, ese director es formidable. Y cuando te pones en lugar de ellos, te dices, qué difícil. Sin embargo, cuando vemos el resultado, todo está justificado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!